Estas operaciones se realizaron en el tablón de Tame, vereda Agua Blanca, por nuestras tropas del grupo Guías del Casanare. Allí fue muerto en desarrollo de la operación ofensiva alias Llanero Criollo, el cabecilla de la Comisión Estrella, la Comisión de Finanzas del Frente Adonay Ardila Pililla del ELN. En esta operación se le incautó un fusil, una pistola, abundante munición, material de intendencia, granadas de mano, granadas de fusil, ocho equipos, seguramente con pinches este terrorista que andaba sobre ese sector. Y esto es un golpe contundente, sobre todo para el frente Adonay Ardila Pililla, porque era el hombre que manejaba las extorsiones en el norte del departamento del Casanare.